Música Toñón Bombas y Motores Eléctricos desde Morteros Córdoba se dedican a la venta de motores y equipos para la extracción, movimiento y trasvasamiento de líquidos en general. También disponen de alternativas en sistemas solares, especialmente de bombas. Todo se completa con el servicio y mantenimiento junto a la reparación en el taller que poseen. Hernán Toñón habla de lo que ofrecen. Bueno, nosotros somos una empresa familiar de unos 50 años de experiencia. Contamos con tres unidades de negocios. En realidad, primero un sector que es Toñón Bombas y Motores, que se dedica a la venta y reparación de motores eléctricos y bombas eléctricas. Por otro lado, tenemos una fábrica de arranques especiales, RT, que esa empresa se encarga de hacer arranques a tractores, a camiones y a máquinas viales. Y por otro lado, tenemos un negocio de electricidad del automotor. En cuanto a Toñón Bombas y Motores, nos dedicamos a la venta y reparación de motores eléctricos y bombas eléctricas. Nosotros somos representantes de marcas muy importantes como Grunfos, Dinamarca, como Dab Italia y como Cerweni, que es una marca nacional. Bueno, vendemos estas marcas, que son marcas de gran calidad. Y lo importante es que vendemos y contamos con todos los repuestos, por ser servicio oficial. Una de las bombas que vendemos son las que se pueden ver acá. Bueno, nosotros nacimos de un taller de reparaciones y, bueno, por lo tanto, es muy importante para nosotros el servicio post-venta. O sea, de todo lo que vendemos, nosotros damos un servicio y tenemos todos los repuestos. Nuestra idea es vender bombas y motores de calidad y después darle la reparación de los mismos con todos los repuestos. Bueno, una de las bombas más conocidas que estamos comercializando, bueno, es esta. Esta es una bomba sumergible para la extracción de agua subterránea. Esto se está utilizando mucho, bueno, en el sector agropecuario. Se vende mucho en los tambos y también para la industria, para la ganadería, para la agricultura. Esta es una bomba marca Grunfos de 1HP que entrega unos 5.500 litros hora y es una bomba de gran calidad. Esta bomba es una bomba monofásica a 220, es eléctrica. Esta bomba funciona con energía eléctrica. También contamos con bombas solares. Bueno, hay bombas solares que se llaman bombas inverter que pueden funcionar con energía solar y también con energía 220. En lugares donde necesitas el abastecimiento de agua, en momentos de lluvia o en momentos que está nublado, uno le puede colocar un equipo electrógeno y puede hacer funcionar la bomba al máximo de su potencia para obtener el mayor caudal. Bueno, en cuanto a bombas eléctricas, otra de las bombas que es importante es esta bomba, que esta bomba es marca DAP. Esta bomba se está utilizando para el lavado de pistas de tambos. Es una bomba de gran presión, es una bomba multietapa horizontal que llega a tener 7 kilos de presión. En definitiva, lo que logramos con esta bomba es lavar más rápido y utilizar menos cantidad de agua, que en los tambos y en los frigoríficos es un tema muy importante. Bueno, en definitiva, queremos aclarar que tenemos esta venta de bombas. Contamos con una buena financiación, hablando, hablando, siempre hablando y teniendo contacto directo con los clientes. Y bueno, el otro punto muy importante, como dije, es la reparación y los repuestos de nuestros productos. Todo lo que vendemos, contamos con los repuestos y con su reparación. ¡Gracias!